Queridos hermanos, ha llegado la hora. Con el miércoles de ceniza iniciamos el camino hacia la Pascua. Es el momento de ponernos en marcha. Para el camino necesitamos muy pocas cosas. Es más, cuanto más ligeros, mejor caminamos. La meta de nuestros pasos, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. La ceniza que hoy manchará nuestra frente es un signo de la muerte. Proviene de unos ramos de palma quemados al fuego. Y esa imagen elocuente describe bien lo que queremos que suceda. Que el fuego del Espíritu Santo prenda en nuestro corazón. Que nuestra vida de pecado quede aniquilada, reducida a cenizas. La conversión suscita un problema. O es de todo corazón, o no es más que un show. Se trata, por tanto, de no cambiar de aspecto externo, sino que Dios nos cambie a nosotros por dentro. Es, en definitiva, una conversión a la autenticidad. Que nuestra vida exterior manifieste la verdad de nuestra vida interior. En estas últimas semanas, la palabra de Dios nos ha planteado algunos temas referidos a la vida, a la moral que Jesús nos enseñó, y por eso el Maestro sitúa el foco de atención en el corazón del hombre. Se podría decir, por tanto, que Jesús ha venido a traer del cielo a la tierra el corazón de Dios, para hacerlo de nuestra carne y sangre. La Pascua será el gran momento en que se nos regale este corazón nuevo, que será el motor que nos impulse en nuestra vida nueva. La limosna, la oración y el ayuno son los medios más idóneos para el fin que perseguimos, la purificación de nuestro corazón. La limosna, que es sobre todo dar nuestro tiempo a quien nos necesita, a la vez nos salva del engaño de la autosuficiencia. Cuando nos acercamos a las heridas de nuestro prójimo, con verdadera compasión, descubrimos que también nosotros estamos heridos y necesitados. Es entonces cuando volvemos a experimentar que cualquier persona vale más por lo que es que por lo que tiene. Que no por mucho atesorar se puede saciar el corazón del hombre. Al contrario, sólo el amor hecho realidad en obras concretas lleva la paz a nuestro corazón. Salir de nosotros es la salvación porque la sociedad es el infierno de los ricos. La oración vivida como un verdadero diálogo nos hace capaces de recibir todo lo que Dios nos quiere regalar. Su palabra se convierte en una cura verdadera que saca a la luz todas nuestras mentiras y engaños. Su espíritu, verdadera fortaleza, nos empuja a avanzar por el camino de nuestra propia realidad. Hablar con un Dios como un amigo habla con el amigo del alma ensancha el corazón y lo libra de inquietudes y de miedos. El ayuno de todo lo que nos esclaviza nos va liberando poco a poco y nos va fortaleciendo en la relación viva y verdadera con Cristo. Él es el hombre más fuerte del evangelio que puede atar a aquel otro que con su fuerza se habría propuesto apartarnos de Dios. ¿Cuántas cosas, cuántas personas y situaciones se han convertido para nosotros en cadenas que no podemos romper? Son el momento actual auténticos lazos que nos tienen impedidos de crecer. Ayunemos de todo eso y entreguémonos a Dios para encontrar la verdadera libertad. Librémonos de los poderes de este mundo y descubramos que el auténtico poder es el poder de ser felices. La fragilidad y toda realidad que este mundo considera débil es en verdad la puerta por la que entra a nuestra vida el auténtico poder, el poder de Cristo. Conversión de todo corazón es también otra manera de decir conversión de todas las personas, de todos nosotros responsables en la construcción de nuestro mundo. Que se convierta el mundo de todo corazón. Hagamos un mundo a imagen del corazón de Jesús. Que tengan todos una bendecida cuaresma.